Muy buenas a todos, mi nombre es Abraham Requena y bueno voy a ser el profesor del curso que estamos preparando sobre Apache Cassandra. Entonces bueno, hoy os quería comentar un poquillo cómo podemos trabajar con Cassandra, con la base de datos Cassandra, pero atacándola desde el lenguaje Python, ¿vale? Porque bueno, Cassandra tiene su propio lenguaje, el CQL, pero no es habitual tirar queries directamente a la base de datos, sino lo habitual es tener un driver que ataque a dicha base de datos en código, ¿vale? Entonces bueno, yo me voy a basar y durante el curso vamos a usar una base de datos levantada con Docker, ¿vale? Y que bueno, primero comenzaremos trabajando en este notebook, ¿vale? En el cual yo puedo ir lanzando cualquier tipo de query CQL, creando un key space o lo que sea, pero bueno, lo que me interesa ahora es ver cómo lo podemos hacer con Python, ¿vale? Para hacerlo con Python, lo primero que debemos hacer es tener una versión de Python instalada en nuestro equipo. Yo en mi caso estoy usando Anaconda, ¿vale? Entonces bueno, desde aquí es de la página de Anaconda, podéis descargar e instalar la distribución y bueno, una vez que arranquéis con este JupyterLab, aquí podemos ir trabajando, ¿vale? Claro, ¿cómo podemos conectar desde Python hasta Cassandra? Bueno, eso lo hacemos con una librería de, se llama CassandraDriver, que creo que está implementada por los compañeros de Datastack y que lo primero que habría que hacer sería instalar esa librería, ¿vale? Para instalarla, yo lo voy a hacer con pip, yo lanzaría pip install y el nombre de la librería, que es CassandraDriver, ¿vale? Añado aquí previamente este signo de exclamación porque con ello estoy diciendo que lo que pongo a continuación es un comando como si lo estuviera escribiendo en la terminal, ¿vale? Bueno, no voy a avanzar a esto porque yo ya la tengo instalada, pero una vez que la tuviera, directamente lo que yo haría sería importarla, ¿no? Yo diría pues desde CassandraCluster, quiero importar este objeto Cluster, ¿vale? Para lanzar el notebook voy a hacerlo con Shift-Enter y ahora os voy a mostrar cómo podemos conectarnos a la base de datos. Para conectarnos a la base de datos vamos a hacer uso de este objeto de aquí y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir mi Cluster de Máquina, porque recordemos que Cassandra normalmente se forma un anillo de máquinas, ¿vale? De máquinas distribuidas, corriendo en paralelo, sería este Cluster y ahora le tengo que decir dónde está situada la Cassandra, que se dice con el parámetro de contact points. Bueno, en mi caso yo la tengo corriendo en esta IP de aquí, 16899100 y indico el puerto, aunque por defecto creo que ya te aparece el 9042, pero bueno, siempre me gusta especificar que se está ejecutando en el 9042. Con esto estaría yo indicando dónde se encuentra mi Cassandra, ahora lo que voy a hacer es conectarme, ¿vale? Le voy a decir, conéctate. Entonces me voy a crear una variable sesión que va a ser el Cluster.connect, ¿vale? Yo lanzo esto y ya estaría conectado, ¿de acuerdo? Una vez que yo estoy conectado puedo hacer miles de cosas, ¿vale? Lo que nosotros haremos durante el curso es bajarnos un fichero de Kaggle y jugar con ese fichero, insertarlo en la base de datos, etcétera. Simplemente en la píldora comentaros que en esta variable sesión yo puedo lanzar un execute y dentro de este execute puedo lanzar el código cql que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo decir, pues vamos a crear un keyspace que lo voy a llamar mi keyspace, ¿vale? Y le voy a poner una estrategia de replicación. En concreto voy a decir, pues yo quiero que la replicación sea, y aquí le voy a decir en este JSON, le digo, yo quiero que tu replicación sea simple strategy, ¿vale? Y además que el factor de replicación sea 1, por ejemplo. Bueno, ¿qué es esto del simple strategy? Aunque lo vemos durante el curso es simplemente decir que es simplemente comentar que todos los nodos de mi anillo van a tener el mismo factor de replicación, ¿vale? El simple strategy se utiliza para un único data center y el network topology strategy para cuando tengo varios data centers, ¿vale? Entonces, bueno, si yo lanzo esto, falta aquí mi punto y coma final, pues yo ya tendría generado mi keyspace y a partir de ahí iría creando tablas dentro y demás, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ver durante el curso. Como os digo, creamos, usamos un dataset de Kaggle y jugamos con él dentro de Python, con Pandas y Numpy y además con la librería de Cassandra. Y nada, lo dejo aquí. Si seguís interesados en seguir aprendiendo sobre cómo usar Cassandra con Python, yo os animo a que hagáis click en el enlace que tengo aquí.